Hola, ¿cómo están? Yo de rosa hoy. ¿Les gusta? ¿Les gusta el color rosa? A mí es un color que me encanta. A mí me gustan todos los colores, ya saben. Pero el rosa es un color que me gusta mucho. También estoy usando bastante rosa, así que me encanta. Y les quiero contar algo. ¿Vieron que siempre estoy diciendo que, bueno, cuando me vean por la calle, que me saluden, porque yo no los conozco, pero ustedes sí, que se acerquen, que me saluden, que nos sacamos una foto. Los otros días, un seguidor me puso, miren, si yo te veo por la calle, discúlpame si estás con alguien o no, pero yo te veo, te juro que me acerco. Te agarro de los hombros y te doy un beso, te como la boca de un beso. Y ya te lo estoy avisando para que no lo tomes a mal, no voy a quedar desubicado, pero ya te lo aviso. Yo te parto la boca de un beso. Eso me dijo un seguidor. Y yo le conté, justamente, que entrevistando en televisión, en mi programa de Miami, a Carlos Mata, bueno, en un momento de la entrevista, él se levanta y también me agarra así y me besa, cosa que me quedé totalmente descolocada, porque no esperaba que me dé semejante beso. Bueno, los cameraman, todo el mundo dijeron, ¿qué hacemos? Cortamos, no siguieron, porque obviamente que eso trae rating, así que todo el mundo siguió. Pero la verdad es que yo me quedé como descolocada, porque estábamos hablando de las telenovelas, incluso lo pueden ver en alguno de mis videos de YouTube, en mi canal de YouTube, Miriam Peró, lo pueden ver. Yo estaba hablando de las telenovelas y él en un momento se levanta y me agarra y me besa y me quedé como, ¡guau! ¿qué pasó? Bueno, así que le conté eso a este seguidor que dijo que si me ve por la calle va a hacer lo mismo y lo felicitó por lo que hizo Carlos Mata. Así que, bueno, ya saben, si ustedes van a hacer lo mismo me van avisando. Les mando un besito, los quiero.